¡Hola! ¿Te gusta dibujar, verdad? ¿Sabías que existen programas para dibujar en tu computadora, tableta y hasta en tu smartphone? ¡Sí! Se trata de los programas de dibujo y diseño. Algunos ya vienen instalados en tu equipo, y otros se pueden adquirir en línea. ¡Vamos a conocer sus herramientas básicas! ¡Inicia tu programa de dibujo! En este caso, utiliza el que está instalado en tu equipo. Observa la pantalla principal. Como puedes ver, contiene muchas herramientas que permiten realizar un nuevo dibujo o editar alguno existente. Área de trabajo. Es el área que se utiliza para dibujar o en donde aparece la imagen para editar. Barra de herramientas. Contiene las herramientas para realizar nuestro dibujo o editarlo, como... Lápiz. Te permite dibujar por medio de línea, así. Borrador. Te permite borrar una parte o todo el dibujo. Formas o figuras. Te permite agregar formas como círculos, cuadrados, rectángulos, flechas o estrellas. Te permite dibujar con distintos tipos de pincel. Como pincel caligráfico, aerógrafo, pincel para óleo, crayón, marcador, lápiz natural, entre algunos otros. Te permite agregar texto y cambiar tipo de letra, tamaño de letra, tamaño de letra, negrita, cursiva o subrayado. Paleta de colores. Te permite seleccionar el color que prefieras para tu lápiz o pincel y para aplicarlo con la herramienta relleno o relleno con color. Si usas la opción Editar colores, encontrarás una gama más amplia de colores. ¡Muy bien! Para guardar tu dibujo, da clic en Guardar y ponle nombre a tu creación. ¡Genial! Ahora ya sabes cómo se usan algunas de las herramientas que tienen los programas de dibujo. ¡Diviértete dibujando todo lo que se te ocurra! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias!